Bueno, voy a continuar con la información. Este incendio se presentó en la zona de Sonohita. El fuego, pues aproximadamente son 1,300, lo que se estima son 100 hectáreas. Aquí están las fotografías de este fuego que se presentó en aquel sector de Sonohita. Se registró el incendio en Pastizales, que abarcó unas 100 hectáreas, como le comento. El fuego fue atacado en dos avionetas, cisterna y tres helicópteros, además de dos máquinas terrestres del personal de bomberos, con la asistencia también de los bomberos en Patagonia. Se dieron avisos de evacuación incluso, pero afortunadamente el siniestro fue controlado y las alertas fueron retiradas durante el transcurso de la tarde. Todo este terreno, aproximadamente 100 hectáreas, fueron consumidas por el fuego.